La tragedia del Madrid Arena era previsible, demasiado previsible, y ello porque existe un grupo de empresarios sin escrúpulos que ha hecho un negocio muy rentable de las macro fiestas que se organizan por todo el país. Voy a prescindir de darle acciones morales, pero lo sucedido me lleva a preguntarme tres cuestiones. La primera es cómo es posible que nadie tomara medidas para evitar una concentración de personas que resultó letal. La segunda es por qué no se impidió la introducción y el lanzamiento de petardos y bengalas. Y la tercera es por qué se permite sistemáticamente la entrada de menores en estos festejos. Está claro que hay importantes lagunas legislativas en la organización de estos eventos, pero lo que no es de recibo es la actitud del Ayuntamiento de Madrid que primero cede el local y luego se lava las manos. No se ha superado el aforo permitido para esta instalación. No es cierto, como dijo bien su portavoz, que las medidas de seguridad eran las adecuadas. El Ayuntamiento tiene la obligación de extremar los controles para que los actos en sus instalaciones sean seguros. Pero más allá de la polémica de la seguridad, lo sucedido pone de relieve el cambio de hábitos en nuestra juventud y la permisividad social respecto a determinada manera de divertirse que consiste en bailar y beber durante toda la noche. Todos hemos cometido excesos cuando éramos jóvenes, pero ahora da la sensación de que nuestros hijos solo son capaces de pasarlo bien con una serie de estímulos como el alcohol, las juergas nocturnas y el gamberrismo. Alguna responsabilidad debemos tener los padres y un sistema educativo que no es capaz de orientar a los jóvenes hacia otro tipo de diversiones. Tenemos un grave problema que solo se puede solucionar si somos capaces de diagnosticar lo que empuja a los chicos y las chicas de 18 años a estos comportamientos que reflejan nuestra propia incapacidad para estimularlos con proyectos que de verdad valgan la pena.